Hola niños, muy buenos días. Hoy en Historia vamos a ver las actividades de los primeros pobladores de nuestro actual territorio mexicano. ¿Sale? Así que empezamos. Ahí va. Se sabe muy poco de los pobladores de nuestro actual territorio mexicano, de los primeros pobladores, y lo que se sabe es gracias a los restos que se han encontrado, restos como cráneos, esqueletos, dientes, pinturas rupestres, utensilios hechos de piedra, de hueso, de madera. Gracias a eso, a esos restos que se han encontrado, es la información que han obtenido. ¿Sale? Estos restos se han encontrado principalmente en los estados de San Luis Potosí y en la Ciudad de México. ¿Ok? Ahora sí, empezamos. Como ustedes recuerdan, los principales pobladores eran nómadas. ¿Qué eran nómadas? Eso, muy bien, que cambiaban de casa en casa porque se acababan el alimento. Y como ya no había nada que comer, decían, oigan, vámonos, agarren sus cosas y vámonos a otro lugar donde había para comer. ¿Ok? Entonces, los primeros pobladores eran nómadas. Y vivían en grupos menores de 100 habitantes, o sea, de 100 integrantes. Los grupitos de los primeros pobladores no pasaban de los 100 habitantes. ¿Ok? Se alimentaban de lo que cazaban y de lo que pescaban. También se alimentaban de las plantas y los frutos que ellos recolectaban. Así que iban, cazaban todo lo que había en la zona, pescaban si había un lugar donde pescar. Y si veían algún fruto o plantas que ellos sabían que podían comer, los recolectaban y se lo comían. Y ya cuando se acababa eso, se iban a otro lugar. ¿Ok? Y también se sabe que ellos empezaron a usar el fuego para diferentes actividades. Para esas diferentes actividades usaban agujas o lanzas hechas de huesos, navajas de igual forma y hachas hechas de huesos o de madera o piedra. Utilizaban también cuerdas y redes y se cubrían con las pieles de animales. Y de acuerdo a la edad de cada poblador, de cada persona y a su sexo, ya sea hombre o mujer, se les asignaban diferentes tareas. Por ejemplo, cazar, que eso era lo que hacían los hombres. Y la recolección lo hacían por lo general los niños y las mujeres. ¿Sale? Las mujeres habitaban en distintos tipos de viviendas, entre las cuales son cuevas y algunos refugios sencillos fabricados de pieles de animales o de hojas o de ramas. Estas viviendas las usaban solamente para dormir o para protegerse de la lluvia. Solo para eso las usaban. Y ya cuando veían que ya no había alimento y ya no podían vivir ahí, era cuando las abandonaban, ahí las dejaban, iban y construían otras más en los lugares donde llegaban. ¿Sale? Y después pasaron años y en el año 5000 a.C. se inició el cultivo del maíz. ¿Cómo se inició esto? Está bien padre, oigan, ¿cómo empezaron a sembrar? Ellos, las personas, se dieron cuenta de que los pajaritos o diferentes animales que se agarraban las semillitas de las frutas o el maíz y que lo iban tirando así en el territorio. Y se daban cuenta que al pasar el tiempo, esa semillita donde cayó empezaba a nacer una flor o una planta. Y ellos se fijaron y dijeron, a ver, ¿qué pasó ahí? Cuando los animalitos ahí dejaron, o ellos mismos que se les haya caído alguna semilla, y en donde cayó empezaban a nacer un nuevo fruto, un nuevo arbolito. Y ahí ellos se dieron cuenta de que de esa semillita, podían sacar muchísimo más de ese mismo fruto. Y fue entonces que empezaron el proceso de la siembra, gracias a que observaron ese detalle. Y debido a que la población iba aumentando cada vez más y más, y el alimento no duraba casi nada, ellos entonces fue que decidieron empezar a sembrar. Ya no podían almacenar lo que cosechaban en esas zonas, ¿por qué? Porque se acababa bien rápido, se estaban reproduciendo muy pronto y se acababa el alimento. Así que empezó con el cultivo. ¿Saben qué empezaron a cultivar, a sembrar? Empezaron con el maíz, el chile, el aguacate, el amaranto, el frijol y el chayote. Pero no dejaron de cazar y de pescar. ¿Por qué? Porque si no, pues de todas maneras no iban a alcanzar, ¿verdad? De alimento, y aparte qué rico la carne. Entonces, ya que empezaron a sembrar todas estas cosas y no dejaron de cazar y de pescar, ya se hicieron sedentarios. ¡Qué sedentario! Que ya no se cambiaron de lugares para vivir. Ya se quedaron ahí establecidos porque ya sabían sembrar y eso les hacía que ya no tuvieran más hambres o pasaran hambres. Porque lo que sembraban, eso podían comer. Entonces se hicieron sedentarios y ¿saben qué? Aprendieron dos actividades más. La alfarería y la cestería. ¿Saben qué es alfarería? Alfarería es todo lo que se hace con el barro. Entonces empezaron a hacer cosas con barro y la cestería es todo lo que se hace con las plantas, las hojas de algunos árboles, como sombreros, sillas, muchas cosas, tapetes. Y eso fue lo que empezaron a hacer. Y gracias a eso, ellos empezaron a, comenzaron con lo que es el intercambio o el trueque. ¿Qué? ¿Qué es eso? Hagan de cuenta que un grupo empezó a ser un grupo que vivieran en la zona de, en la zona de Chihuahua, al norte de México, de la República Mexicana, en Chihuahua. Que ahí estuvieran en Chihuahua. Y ellos sabían todo lo relacionado con alfarería, todo lo de barro y todo eso, ellos lo fabricaban súper bien. Y aquí en Aguascalientes sabían cultivar súper bien lo que es maíz, chile, aguacate y todo eso. Entonces empezaron a hacer trueques. Lo que hacían en Chihuahua, tenían y le decían, ¿saben qué? Les dejamos muchos platos, muchas ollas de barro, muchas cucharas de barro, muchos vasos de barro. Y se los cambiamos, hacemos un cambio y ustedes nos dan alimento. Y eso empezaron a hacer aquí en el territorio mexicano. Los que vivían un poquito al norte de México o al sur o en el centro, empezaron a cambiar las cosas que cada uno hacía para poder sobrevivir y ya no estarse cambiando para ya no ser nómadas, sino sedentarios. Y gracias a ese proceso que empezaron a hacer, inició lo que hoy conocemos como el comercio. ¿Sale? Y hasta hoy nos vamos a quedar aquí, en este punto. ¿Sale? Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Dios les bendiga, nos vemos.